La flora y fauna de nuestro país es única, diversa y rica. La geología es variada, compleja y espectacular. Gozamos de un patrimonio natural único en el mundo. Para conocerlo, tenemos a nuestra disposición una multitud de áreas silvestres. Son de tal nivel que vienen turistas de todo el mundo a visitarlos. Pero muchas veces, una visita a un parque es algo superficial, no siendo mucho más que una experiencia estética o deportiva. Muy distinto es ir con un experto en algún tema, alguien capaz de develar las maravillas ocultas de un lugar con solo señalar dónde hay que poner atención, en qué detalles fijarse y qué significa lo que estamos viendo. Un encuentro con algo que nos llama la atención, si no tiene explicación, no pasa de una anécdota que olvidaremos en algunas horas. Pero si eso mismo que nos llamó la atención es explicado, puede abrir un camino de descubrimiento y comprensión mucho más profundo. Que es más difícil de olvidar, haciendo toda la visita más rica, más completa, más satisfactoria. Hoy existen guías, excelentes libros sobre flora, fauna, hongos, más algunos sobre minerología y geología. Pero son de difícil acceso. Algunos, con suerte, se encuentran usados. Ninguno es barato. Proponemos una alternativa. La guía silvestre. Una guía de visita para cada parque, reserva, monumento o santuario público o privado. Para chilenos y extranjeros. Se podrá descargar gratis para iOS, Android y Windows Phone. Cada aplicación será una guía offline, disponible sin conexión. Tendrá un mapa con GPS para ubicarse en los caminos y senderos. Mostrará la ubicación de los mejores paisajes, zonas de picnic y camping. Con información del parque, horarios, servicios e historia del lugar. Lo principal es una completa guía de campo, de flora y fauna. Con un catálogo de las especies de plantas, animales, insectos, hongos y otros seres vivos que se pueden ver durante una visita. Contará también con una guía de campo de geología y mineralogía, que presentará diferentes tipos de rocas, minerales y formaciones geológicas presentes en el parque. Estas guías de campo contarán con búsqueda instantánea, que nos permitirá ver una lista de especies con las características que seleccionemos, como por ejemplo, color, tamaño u otro criterio según el grupo al que pertenezca. Todo el contenido contará con un glosario en vivo, que mostrará explicaciones a términos técnicos o complejos, con un simple tap en la palabra definir. Queremos cambiar el paisaje de las áreas silvestres. De esto, a esto. Primero, armaremos una base de datos, donde iremos guardando y organizando la información. Luego, seleccionaremos un área silvestre. Por ejemplo, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Recabaremos toda la información que irá en la aplicación. Conseguiremos mapas del área, los caminos y senderos del parque. La información de tarifas, horarios y servicios también serán parte de la información. Para las guías de campo, primero definiremos qué especies son visibles o emblemáticas en el parque, para después salir en búsqueda de la información en libros, bibliotecas y universidades. Mientras parte del equipo trabaja en esto, habremos desarrollado en paralelo un molde de aplicación móvil, que mediante un compilador rellenaremos con la información recopilada. Para generar así la primera aplicación, un siguiente parque podría ser el Parque Nacional Puyehue, que comparte mucha flora, fauna y características geológicas con el Parque Vicente Pérez Rosales. Así podemos profundizar el esfuerzo de recopilar información, que ahora alimentará dos aplicaciones. Así se puede hacer con un tercero, con un cuarto y así indefinidamente. Mientras parte del equipo investiga la información de un parque, la otra parte mejora las aplicaciones y el portal de la base de datos. La principal forma de difusión de cada guía silvestre será publicitarlas en el lugar de más relevancia para el visitante, en la entrada de cada parque, donde procuraremos y dedicaremos una conexión a internet exclusiva para descargar la aplicación. Existiendo interés y colaboración local, este modelo se puede replicar en cualquier lugar del mundo. Todo este trabajo será llevado a cabo y coordinado por una organización sin fines de lucro, la Corporación Wilmo, que se encuentra en proceso de constitución. La corporación velará porque los frutos de este proyecto quedan publicados a libre disposición de todos los chilenos. Por el Capital Semilla financiaremos dos aspectos del proyecto. Primero, la producción de la primera aplicación móvil, junto con el sistema básico para guardar, organizar y convertir la información. O sea, el producto mínimamente viable. Segundo, afinar nuestro plan de negocio, para así salir en busca de clientes y principalmente el financiamiento que necesitamos para iniciar la producción a escala completa. El plan actual considera como principal fuente de financiamiento fondos concursables, nacionales e internacionales, públicos o privados, también auspicios, patrocinios, donaciones y copago por parte de algunos parques. Hemos descartado vender las aplicaciones por barato que cueste, pues dejaría fuera a todos los usuarios que no tienen una tarjeta de crédito asociada a su teléfono. El Capital Semilla nos permitirá evaluar en profundidad estos y otros medios de financiamiento. Hola, mi nombre es Agustín Amenábar y llevo varios años madurando esta idea. Soy diseñador, programador y emprendedor. Desde hace 8 años soy socio fundador y director de MWDISEN, una oficina de diseño gráfico y desarrollo web. Desde hace 10 años que trabajo con tecnologías web y multimedia, desarrollando software a la medida de mis clientes. En todos esos proyectos me he encargado de diseñar la experiencia de usuario, estructurar el proceso de producción y a partir de eso construir el equipo de personas que llevará a cabo el proyecto, siempre velando por llegar a tiempo y dentro del presupuesto. Es nuestra misión promover el conocimiento, apreciación y disfrute de nuestro patrimonio natural, convirtiendo nuestras áreas silvestres en más potentes herramientas de educación ambiental. El objetivo a largo plazo es ser una organización que ponga el diseño y desarrollo de software al servicio de la conservación y educación ambiental.